Esta calle es la calzada luz del barrio Esta es la calzada luz del barrio Esta es la calzada luz del barrio Esta es la calzada luz del barrio Vamos a dar vuelta a la izquierda en Fernando Gutiérrez Barrios Para buscar la calle Morelos Aquí a la derecha está la calle Esperanza La derecha es la calzada luz del barrio Esta es la calle Morelos La derecha es la calzada luz del barrio Está cerrada la circulación Bulevar Diamante Hoy se está chambeando nuestro compañero el buen Charlie Charlie Arellano Que si se va con nosotros dice Vamos a ver Vamos a ver La derecha es la calzada luz del barrio La derecha es la calzada luz del barrio Dios Gil El buen Gil Gilberto Hernández Este es la calzada luz del barrio Este es el área del compañero Arnulfo Pacheco Este es el área de la calzada luz del barrio Esto es el Boulevard Diamante, el Fobiste. Por aquí es el área de nuestro compañero y amigo, el buen Gansito, Ramón Flores. Jándido Aguilar y vamos a entrar en la avenida Adolfo Ruiz Cortinas. Frente al centro de alta especialidad médica. Adolfo Ruiz Cortinas Adolfo Ruiz Cortinas Adolfo Ruiz Cortinas